Llegó el momento, me voy a decolorar la mitad del cabello Bueno, no la mitad, me parece muy fastidioso tener que estarme retocando las raíces acá a ratito Y por aquí atrás uno no ve Entonces, voy a agarrar un pedazo de aquí y eso es lo que vamos a decolorar Supongo que voy a separar aquí primero la mitad ¿Dónde empieza Chris a padecer? Porque yo soy bien perfeccionista y esto yo no lo veo totalmente recto Voy a agarrar unas secciones más o menos así Que siento que puedo como que controlarlo yo misma y poderlo retocar Porque es que si me agarró la mitad del cabello Y va a ser muy cómplica Entonces en este pedazo Va a ser una trenza Ok, en las raíces que no me voy a decolorar O sea, todo este pedazo por allá Me voy a poner un poquito de Vaselina Para que Si el decorante llegase a tocar por allá No me vaya a manchar el cabello O no tanto Terminé utilizando Dos partes iguales porque no se quería Mezclar Y así se ve No lo veo tan líquido así que bueno, vamos a probar para ver Me separe Este lado Y ahora voy a empezar como que De medios Por aquí Hacia acá Creo que es algo más que obvio Pero igual si los digo No soy estilista profesional Solamente ustedes me están acompañando a ver Este desastre A ver como resulta Esta fuerte decolorante Lo que he visto es que Se separan el cabello bien finito Y se lo van Empapando Y se lo van a poner un poquito Que está bien Que tenía yo antes en el cabello Tinte negro Tinte verde Un coñazo de tintes Medio colorado el cabello Un coñazo de veces Yo misma Medio colorado el cabello Un coñazo de veces yo misma Así que bueno La cuestión con esto de hacerse lo mismo De colorado en casa y eso Es que hay que hacerlo rápido Y se supone que Se supone que hay que hacerlo rápido Pero yo no soy Tan rápida que se diga Tenga más saturada la mano Que el cabello Por aquí ya empezó a agarrar Así que tengo que apurar Mi hermano en Cristo Estoy dejando este pedazo Porque se supone Que ese es mi Cabello natural Entonces No lo quiero decolorar todavía Quiero primero quitar La parte negra Y verde que tengo De medios a puntos Bueno ni tan de medios Es bien arriba Pero Se supone que tengo Uno Como dos Dos despecimientos Digo yo No menos Así va la cuestión La concha La ceja Este De aquí Se ve bastante más clarito Creo que lo voy a ir a lavar Porque No quiero que se vaya A Caer el cabello Justamente Esto es lo que quería evitar Que aquí Se vieran más amarillos Por el cabello natural Se colora más rápido Y abajo se ve naranja Pero bueno Vamos a ver Cómo va esto Si me lo voy a lograr Si todavía no Está caliente Tengo miedo Uy está caliente Mi hermano en Cristo Esto está hirviendo Primera vez que me pase Esta vaina Ok aquí sigue el cabello No se ha No se ha desprendido No se ha roto No se ha nada Ay no Aquí está muy rojo Aquí Aquí sí está chulito Que ahí está Va a llegar Una segunda De coloración Al parecer Aquí se ve bien oscuro Esta fue la última parte Que puse Tocó lavarlo Bueno Así se secó El cabello Ahorita me le coloqué Un poco de Las cremas hidratantes Una cuestión ahí Para Obviamente ayudarlo Que no Se muera Las puntas Va a tocar cortarlas Pero todavía Siguen allí Aquí Como les comentaba En esta parte Como de Por aquí para arriba Es cabello natural Entonces aquí se ve Más amarillo Y aquí se ve Naranja Aparte que se ve Hasta rojo Entonces voy a intentar Hacer una segunda De coloración Pero con Esta parte Del cabello Más o menos Para intentar Que quede Lo más parecido A esto De aquí Porque la